Latinoamérica, aquí está tu hija Y hoy vamos a hablar de lo que nos gusta más en Latinoamérica, el chisme Si usted está acá es porque se va a traer por el título que dice ¿Qué pasó con Karol G? porque ya no trabajó con Karol G La real realidad de todo es que acá les vamos a contar la historia de qué pasó con Karol G Pero vamos a empezar, ¿por qué yo trabajaba con Karol G? ¿O qué hacía yo con Karol G? Porque muchas personas me han escrito como, ¿usted qué hace? ¿Cuál es su labor? Yo conozco a Karol hace más o menos 5 años Y desde el día que la conozco pues soy su personal stylist Que es el personal stylist, es la persona encargada de la imagen del artista Entonces yo con Karol he hecho más de 20 videos, todas sus sesiones fotográficas, premios, alfomones rojas, entrevistas, tal Por eso mantenía con Karol G todos los días Karol y ya nos conocimos en el set de Ya no te creo Un video en el que yo llegué para implantarle mi estilo Usted mira el video y usted dice, eso tiene mano de aquí Por favor vaya a mirar el video de mi amiguita para que le suban las reproducciones Ya no te creo En el set de Ya no te creo nos caímos súper bien Pero un año después nos volvimos a encontrar para el video de casi nada En realidad ya no quedaba casi nada pero de mí Porque yo llevaba como 3 meses desempleado hasta que me buscaron otra vez para este video Entonces fue como la esperanza Y fue en el set de Casi Nada donde Karol y yo descubrimos que en realidad éramos muy buenos parceros Ese día descubrimos que los dos cumplíamos años la misma semana Y los dos somos Acuario Es decir, los dos vamos a conquistar el mundo Ya la lo conquisto Ah, en el set de Casi Nada nos hicimos muy amigos y luego vinieron muchos más videos Muñeco de Lego, a ella, tan, tan, tan Y de repente un día Karol me dijo Vamos a Miami, vamos a vivir a Miami 3 meses Vamos por un proyecto increíble Nos fuimos a vivir a Miami 3 meses Y en esos 3 meses descubrimos que Karol y yo en realidad somos como el uno para el otro En cuanto a amigos se refiere pues porque You know what I mean Karol y yo vivimos 3 meses en Miami Fueron 3 meses muy chacos Aprendimos muchísimo el uno y el otro en ese reality Pasamos delicioso Hicimos videos icónicos para la historia de las redes sociales Como la vez en la que salimos bailando con un cilantro despacito Despacito Pasábamos muy bueno En realidad manteníamos como muy poco que hacer Entonces manteníamos en un jacuzzi todos los días Hablando de nuestros sueños Ese era como nuestro parche Salíamos de trabajar No metíamos al mismo jacuzzi Entrenábamos Y nos sentábamos a hablar horas y horas y horas y horas de nuestros sueños De ahí siguieron muchísimos más videos más Hasta que hace un año en enero del 2018 Estábamos haciendo un video de Y claro yo no puedo porque yo tengo responsabilidades en Colombia Yo tengo una vida en Colombia Acerto Dos días después yo estaba con Carlina en un avión rumbo a Barcelona Se fue nuestro primer destino Trabajando juntos yo como su personal manager ¿Qué es el personal manager? El personal manager es la persona encargada de absolutamente todo lo que necesite el artista En su vida personal Es decir yo estaba con Carlina a las 24 horas del día Los 7 días de la semana Si el artista tiene hambre Yo estoy ahí Si mi artista tiene un problema Yo lo soluciono Si mi artista necesita algo Yo lo encuentro Si mi artista tiene que comer Yo cocino Porque la verdad yo cocinaba Nosotros cocinábamos en los hoteles Porque la comida no estaba como tan buena Entonces yo llevaba una ollita y cocinábamos Porque yo soy súper bueno cocinando Y eso se volvió un parche Nosotros pasábamos delicioso Llegábamos a cualquier lugar y todo el mundo nos conocía Obviamente a ella la conocía Pero más Pero también nos empezaron a conocer Ay no hay niña de Carl G Yo era niña de Carl G El hecho es que pasábamos delicioso A cualquier lugar al que llegáramos Tuvimos momentos increíbles Fueron 10 meses en los que a mi me tocó Una gira por Norteamérica Por todo Estados Unidos de América La forma más increíble O sea conocimos mil ciudades La nieve El estilo otro La ciudad de Prince Todo Y también me tocó Una gira de medios Por todo Centroamérica A ver El equipo de Carl Que a todos los amo y los adoro Con todas las flores de mi alma Los extraño mucho Le mando saludos Si están viendo esto Por favor digan Que estoy viendo esto Todos tienen mi whatsapp Porque me tienen que escribir a mi Son las bailarinas Jake Que todos lo conocen Robin Que yo no sé qué hace Muy bien los botones Pero yo lo amo Felo Que es el DJ Andamio Que no es un andamio Pero es una persona Que le dicen andamio Que andamio es como una cosa de construcción Pero yo no sé por qué le dicen andamio Si él no construye nada En fin Michelin Que por obvias razones Le dicen Michelin Es idéntico El muñequito de Michelin Y los managers Obviamente ya todos los amo Pero de ese equipo El que siempre 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 estaba Las 24 horas del día Los 7 días de la semana Con Carolina Era yo Entonces Por nuestras personalidades Nos llevamos muy bien O sea De 7 días de la semana Nosotros nos estábamos riendo 6 y medio El otro medio Estábamos trabajando Totalmente graciosos Pero para ser totalmente honestos Yo soy una persona Muy distraída Así soy yo Yo soy una persona Muy distraída Entonces a mí se me olvidaban Cosas como Hacer el check-in A mí se me olvidaba Ropa en los hoteles A mí se me olvidaba Que ahora seríamos Que llegar temprano a una cosa Entonces la verdad Yo voy a ser totalmente honesto La verdad Yo soy muy mal asistente Pero Caro sabía Que no lo hacía De mala voluntad Ni por pereza Sino que a mí había cosas Que se me olvidaban Pero un buen asistente Es una persona Que no lo dejó olvidar Absolutamente a uno nada Pero Nosotros vivíamos delicioso Porque Mi prioridad principal Era que Caro Siempre estuviera bien Entonces yo siempre estaba ahí Con los mejores consejos Siempre estaba ahí Animándola Cuando estaba muy cansada Yo siempre estaba dispuesto A hablar A reírnos A caminar A entrenar Aunque no quisiera En esta profesión Lo que tú más anhelas En ciertos momentos Es el tiempo de descanso Porque la vida Se vuelve tan agitada Que tú ya no tienes tiempo Para ti mismo Entonces llegan momentos En los que Caro lo único que quería Era descansar Pero yo trataba De levantarme Con la mejor energía Decirle Vamos a entrenar Vamos a entrenar Así Porque Un buen personal manager Es esa persona Que está ahí Alentando al artista A seguir adelante siempre Porque la vida De personas como Caro G Es muy dura Muy muy dura Porque aunque ustedes No lo crean De siete días a la semana Cinco estábamos montados En un avión O llegábamos a una ciudad En la mañana Y en la noche Nos teníamos que ir De esa ciudad O llegábamos en la mañana A una entrevista Y luego a otra entrevista Y luego a otra entrevista Y en la noche un show Y entonces llegábamos A lo tengas seis de la mañana Ustedes ven la parte hermosa En redes sociales Y de eso se trata Pero detrás de todo esto Hay un montón De responsabilidades Que en realidad Te generan Un desgaste físico Y emocional Después de todo eso A mí me tocó Una gira en Europa Y la gira en Europa Es El esfuerzo del año Casi todos los artistas Latinoamericanos Durante la temporada de verano En Europa Estamos Estamos En Europa Porque los conciertos Todo esto y lo otro Pero ustedes no se imaginan El desgaste físico Que es Porque es como Hoy tocanse acá Pero literal Mañana Estás en otra ciudad Que puede ser Otro país Totalmente lejano O Tienes que ir a una ciudad Por carretera Seis horas En carretera O en barco O en tren O sea Es algo Muy 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 Desgastante físicamente Entonces ya llevábamos 15 días más o menos De la gira La gira De donde voy a enseñar Es increíble Es pasar a monte de inicio Y estando en una idea Le dije ¿Tú has aprendido cosas de mí? Y le dije ¿Por qué me estás haciendo esas preguntas? Yo le dije No, no, no Para una encuesta Que nos mandaron Entonces me digo He aprendido muchas cosas de ti He aprendido a estar feliz Todo el tiempo A tener la mejor actitud A ser positivo Que todo va a estar bien Latinoamérica Todo, todo, todo Entonces yo me sentí muy feliz Y la miré a los ojos Y le dije Yo también he aprendido Muchas cosas de ti Yo he aprendido A ser muy buena gente Con absolutamente todos los fans Porque que yo sea tan buena gente Con mis pocos fans que tengo Se lo aprendí a Carolina Porque ella siempre me enseñó Que uno tiene que ser el mejor Con todas las personas que conozca Yo ya era muy buena gente Pero soy muy 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 buena gente Gracias a que aprendí de Carolina También aprendí el valor de la disciplina Del trabajo duro Del trabajo en equipo Aprendí que es muy importante Ser el mejor hijo Papá, hermano Jefe, colega Del planeta Porque todas esas cosas Lo es Carolina Ella es sencillamente Una de las mejores personas Que yo conozco en mi vida Y gran parte de la personalidad Que tengo hoy día Se lo debo a haber compartido Tantas cosas tan importantes Con ella Después de que le dije todo eso En realidad no En realidad la segunda palabra Yo era Omar de lágrimas Entonces ella no podía respirar Entonces es que uno es como Y yo Y entonces Carolina me decía ¿Cómo estás bien? Mientras le decía Todas esas cosas En un momento Y yo loco como No, y si Tome el café Y renuncio Tome fuerza Y dije renuncio Y Carolina me miró como Porque nosotros Hacemos bromas Pues constantes Como que yo En la mañana Me levantaba Y ella a veces Estaba llorando Ya hay renuncio Y luego volvía Como un jugo de naranja Y así O a veces ella me decía Como mañana tenemos que Le digo Ay yo renuncio Yo me quedo en esta ciencia Pero en realidad Sabe si era en serio Entonces Yo me dijo Como estás bien Y yo la miré a los ojos Y le dije Renuncio Pero renuncio Quiero contarles a ustedes Por qué renuncié Una persona sensata No hubiera renunciado Porque La verdad Yo vivía muy bueno Con Carolina Yo trabajaba muy bueno Con ella Yo estaba conociendo Muchas personas Yo estaba pasando delicioso Yo ganaba muy buen dinero Yo comía delicioso Yo viajaba mucho Entonces ustedes dirán ¿Qué le hacía falta? Entonces yo decía Además del esfuerzo físico Que denota ser el personal manager De un artista Yo había perdido por ahí 5 kilos de peso Porque en realidad Nuestro esfuerzo era gigante Yo le dije Caro Vos sos la persona del mundo Con la que yo más he hablado Sobre mis sueños Vos sos la persona del mundo Que más bien me conoce Y más bien sabe Qué quiero hacer con mi vida Vos sabes Que en este momento de mi vida Yo soy muy feliz con vos Pero esto no es Lo que yo quiero hacer Para mi vida Yo quiero ser un artista Y siento que es momento De empezar Lloramos mucho Esa noche fue muy 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 triste Para los dos Lloramos demasiado Al otro día Estábamos por Yaniza Tirándonos un barco Y luego estábamos Por allá en Formentera Y luego que Cerdeña Y que Madrid Y Barcelona Y estábamos pasando tan bueno Que el último día de la gira Carolina me miró como ¿Usted está segura Que quiere renunciar? Y yo la miré Y le dije como La verdad no estoy seguro Pero ya renuncié O sea Yo soy una persona Que trata de mantenerse firme En sus decisiones Porque también soy una persona Que cree en el destino Y siempre voy a creer Que el destino Tiene preparado Todas esas cosas Que tú le pidas Y yo le estaba pidiendo Mucho al universo Al renunciar a algo Tan importante para mí Le estaba pidiendo El valor La sabiduría Y la fuerza Para dedicarme A mi propia carrera Que es algo Que es algo que da demasiado miedo Porque yo ya había visto Yo hice parte De la carrera Carolina Desde hace cuatro años Y medio Ver Cómo Era de difícil Para ella Me asustaba Sabiendo lo difícil Que iba a ser para mí Pero yo nunca he sido Una persona Que se deje llevar Por los medios Así que Por los miedos Y por los medios Tampoco Así que Renuncié Y aquí estoy desempleado Si tienes un trabajo Para mí Por favor Mentira No A ver Aquí estamos Y si usted se tomó La molestia De llegar hasta este punto Del video Quiero agradecerle Primero que todo Por escucharme hablar Bobadas Tanto tiempo Segundo Quiero contarles Que aquí estoy Se vienen grandes 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 Cosas para mí Trabajo duro Esforzo y dedicación Te pueden llevar A donde a ti Te dé la gana Y eso es lo que estoy haciendo Estoy llevándome a mí mismo A ese punto En el que quiero estar Con mi propia carrera Ustedes se preguntarán Si hay que estar en la Carolina Y la verdad Es que no Porque Carolina Se quiera pedos En la mañana Obviamente Extraño Muchísimo Pero desde que renuncié Hemos hecho Cosas increíbles Carolina se ganó Un Grammy Yo estuve ahí Fue como La realización De un sueño Increíble Yo lloré Hasta que Los ojos se me volvieron Chiquitos O sea Luego ya cuando teníamos En la presentación Yo era como así Y ella también Ese día Nos fuimos para el hospital La celebración del Grammy Fue en el hospital Han habido momentos De la vida En el que era el Karol G Y yo hemos estado así Yo diciéndole Que si puede Y ella llorando En esta forma Para que no se le da Ni el pelo Ni se le riegue el maquillaje Pero ese día El Grammy Yo la miré a los ojos Y yo dije De verdad No puede Gracias a Aguila Por su participación Ahorita le mandó La cuenta al coro A ver ¿Qué tal esta usurera? Ese día yo dije En serio No puede más Y cuando yo dije eso Carolina empezó a vomitar En una limusina Y yo dije What the fuck? Entonces yo salí Y fue como Un parte médico Como cuando el médico Sale a decir Que la mujer Está embarazada Entonces yo le iba a decir No puede más No está embarazada Pero no podía más No podía más Entonces nos tocó Irnos para el hospital Estaba muy enfermo Yo nunca la había visto Y yo estaba supremamente asustado Y nos la llevamos Para el hospital Y pasó la noche El hospital con un Grammy Pero con una vena Chuzada O sea luego de que yo renuncié No vimos muchas cosas No fuimos para Nueva York Juntos No fuimos A conocer la nieve Otra vez Porque también yo Ya habíamos conocido la nieve Pero cuando fuimos A conocer la nieve Teníamos guantes Para comer pocho Esta vez Fuimos con toda la indumentaria De mi amor A celebrarle el cumpleaños A Emanuel En este proceso Conocimos a Emanuel Y ella Se enamoró de Emanuel Yo la verdad Es que también lo amo Él es un pelado Increíble Es wow A veces alguna estupideces Pero yo lo amo Y yo lo miro a los ojos Y le digo Eso es tan mongulo Pero lo amo Lo amo Es una persona increíble Y me alegra infinito Que esté con mi amiguita Porque cuando yo le llame Amiguita sola Yo me quedé muy preocupado Pero Él de inmediato empezó con él Y él es una persona Que se muere por ella Todo lo que ustedes ven En redes sociales Es verdad En serio Él está loco por ella Y ella está loca por él Entonces yo me siento Muy tranquilo De que estén juntos El uno con el otro Yo los llamo cada tanto Caro me llama cada vez que puede Nos vemos cada vez que podemos En este momento de la vida Me voy a enfocar A darles a ustedes Lo mejor de mí A volver absolutamente Todas las plataformas musicales Viene absolutamente de todo Así que si usted de verdad Es un verdadero Daiki fan Espéralo Hashtag espéralo Y quédese en este canal Porque aquí es donde va a estar La verdadera diversión Para concluir este mensaje Quiero decirles Que las amiguitas reales Sí existen Y que van más allá De uno estar con la persona De 24 horas al día Carolina y yo los adoramos Somos como hermanos Yo estoy demasiado pendiente De ella Ella está demasiado pendiente De mí Y nuestra amistad Nunca va a acabar Porque cuando uno ama A una persona Desde el corazón Como yo la amo a ella Siempre, siempre, siempre Va a estar pendiente De su vida Y siempre va a ser parte De su vida Quiero agradecer Infinitamente Infinitamente A mi amiga Por absolutamente Todo lo que ha hecho Por mí Más de lo que ya Se lo he agradecido A ella en persona Mil veces Yo soy una persona Que nunca Escatimo O no me importa Decir mil veces Gracias Gracias porque me siento Agradecido con las personas Y a ella Tengo muchísimo Que agradecerle Si ustedes están acá La mayoría de ustedes Me conocen Es por ella Gracias por seguirme Por aguantarse Todas mis estupideces Les aseguro Que vienen más Y de nuevo Gracias por haber llegado Al final del video Por favor Suscríbanse a mi canal Activen las notificaciones Porque de repente Boom Suelta una bomba Mi amor Basta Y comenten Que quieren ver Que contenido Quieren ver en mi canal Cómo les pareció este video Cómo me veía Les gusta mi curita O no les gusta mi curita Yo siento que la curita Se debe quedar un buen tiempo Y si usted quiere Que yo interactúe con ustedes En mi próximo video Vaya a mi última foto De perfil Y deje El logo De la camarita No sé por qué la camarita Fue el primero que se me ocurrió Deje el logo de la camarita Y al primero en hacerlo Vamos a interactuar Para mi siguiente video Porque ustedes no se imaginan Lo que viene En Daiki El hijo de Latinoamérica Que mi amor Porque la real realidad Es que las cosas son así Y no tiene que ser real Como la real realidad De la realidad De las realidades De las cosas Espéralo Latinoamérica Que despide tu hijo De la realidad De la realidad ... ... ... ... ¡Gracias!